Señores, vamos a presentar al invitado de hoy, que es el precandidato por el Partido Nacional, Jorge Gandini. Jorge, buenas tardes, ¿todo bien? Está encantado de estar acá. A barro, lo entré con esto picadito y ahora subo andando. ¿Qué opinás sobre esto? ¿Sentís que el político, el dirigente y específicamente el candidato a presidente de la República, precandidato en este caso, tiene que darle explicaciones a la gente de dónde obtiene sus dineros para hacer la campaña? Hay mucho mito de eso. Tenemos una ley de financiamiento de partidos vigente, tenemos que hacer nuestra rendición de cuentas, abrir cuentas bancarias, no sabés lo que te cuesta abrir la cuenta bancaria, los bancos no nos quieren abrir cuentas, los políticos, no porque seamos políticos, sino porque somos PEP, la gente no sabe lo que es ser PEP, te da un laburo en la vida. Te conquiste el viaje, en todos lados te conquiste. No, no, mi hija me llamó que fue a sacar la tarjeta, a renovar la tarjeta, y la hicieron pasar un cuartito, y tuvo rato llenando papeles porque es hija de un senador, de un PEP. Yo si llego a hacer un movimiento de cualquier naturaleza en mi cuenta, me entran 3, 4 mil dólares, se me van 3, 4 mil dólares que no sean por salario, tengo que dar cuenta por qué, el banco me llama, me hace llenar cosas, además de nuestras declaraciones juradas, además de que el financiamiento de partidos tiene sus reglas. Eso es saludable. Está bien, está bien, te da mucho laburo. Si yo sigo a hacer un giro en una de estas cadenas que hacen giros, 3 mil pesos para acá, 2 mil pesos para allá de cobranza, un día fui a hacer uno y el señor que estaba en la ventanilla me dijo, dígame una cosa, usted es político, ¿no? Mire cómo tengo de gente, te hay que llenar todo esto, ¿usted tiene algún problema que se lo haga yo? Puso lo de él y pasó, eran 3 mil pesos que mandaba para pagar, no me acuerdo qué, el garaje. Nosotros estamos muy controlados. Es verdad que todo este tema de la campaña agita, mueve. Está bien, yo tengo una publicidad, hice 10 días de publicidad, un aviso cortito de 16, 17 segundos, donde cumplía con la ley, te invitaba para una actividad, y ahí aparezco. Yo estoy dispuesto a decirle dónde sacó la plata si el PINCNT me dice dónde la saca. Vamos, vamos arriba, subo la apuesta, porque nosotros estamos controlados, el PINCNT no. ¿Dónde guarda la plata, el descuento? Bueno, hasta hace poquito no tenía personería jurídica. No, y sigue sin tenerla. Sigue sin tenerla. Por las dudas aclaré que hasta hace poquito... ¿Dónde va la plata? A la cuenta personal de algún dirigente sindical. Y después, ¿a dónde se invierte? Y la plata que gastaron para enfrentar la LUC, fortunas. ¿De dónde salió? ¿Qué cuenta le dieron? ¿A quién le rindieron cuenta? ¿A quién le rindieron cuenta? ¿Qué sugerís? ¿Qué me estás sugiriendo que sería? Que a través de esas organizaciones se financian también campañas políticas. ¿Sí? Te lo que dejo clarito. Bien, pasemos a... Hoy el PINCNT es una de las alianzas del bloque de izquierda. En el país hay dos bloques electorales. El de la coalición, el Frente Amplio, y la dirigencia dura del PINCNT. O sea, en eso estás con mi pariente, con Graciela Bianchi. No me gusta ponerle una etiqueta. Entonces, ¿no hay sindicalistas de... Sí, muchos. Pero eso es un bloque. Hoy se sacaron la careta y hacen campaña directa por la izquierda. La están haciendo en estos días. Directamente lo están haciendo. Lo dicen. Porque forman parte y porque además inciden. Fíjate la LUC. Votaron la LUC, el Frente Amplio, casi toda la LUC. Pero un sindicato, Fancap, tiró adentro del PINCNT de juntar firmas. Se llevaron puestos al Frente Amplio que terminó atrás de un referéndum para derogar artículos que habían votado. Mira ahora. ¿Y no será el revés? Que el Frente Amplio atiende demandas de los trabajadores organizados. Sí, había un... Hay un compañero nuestro que era diputado muy sagaz, José Carlos Cardoso, que hace mucho tiempo nos decía... Ustedes están equivocados. El PINCNT no es el brazo gremial del Frente Amplio. Pero el Frente Amplio es el brazo político del PINCNT. Y vos sabés que algo de eso hay. Vos sabés que acordar a lo del 26 de marzo y el MLN en aquella época. Como somos viejos, tenemos unos añitos para acordarnos de eso. Vamos a meternos de lleno en temas políticos. ¿Qué distingue a Jorge Gandini de Álvaro del Cabo y de Laura Raffo? Somos blancos todos. Sí. Yo, bulsionista. Vengo de ahí y sentí la necesidad, la obligación de tomar esa bandera que había quedado ahí media recostada en la pared. Después que murió Jorge Larrañaga y hubo cierta dispersión, como siempre pasa cuando desaparece el líder. Y entendimos que para ensancharle la base al partido y para que el partido gane la próxima lesión y vote bien, tiene que estar el todo representado. Y un partido que tiene dos corrientes históricas estaba en una. Álvaro y Laura vienen de la misma corriente. De hecho, ambos se arrojan para así ser, se atribuyen ser la continuidad del gobierno de la calle Pau. Álvaro dice que es el corazón del gobierno. Lo dice claramente, y tiene sentido. Fue el número dos del gobierno durante cuatro años. Pero también lo dice Laura Raffo. ¿Tú también decís hoy la continuidad de este gobierno? Nosotros somos parte de este gobierno. Me lo tengo clarito. Ayer me tocó ser orador en el diseño de ADM. Y yo ahí decía, Álvaro dice que es el corazón del gobierno. Está claro que nosotros no. Yo miraba la sala y decía, si fuéramos el corazón acá estarían todos los ministros. No hay ninguno. No somos eso. Pero hemos sido la voz del gobierno. Y una voz firme, clara, contundente y muy leal en el Parlamento. Nos ha tocado ser en buena medida quienes defendimos. Al gobierno. De la resistencia de la izquierda a una cantidad de cambios. Y eso nos da un lugar. También decía, en ese aviso tan cuestionado de cuatro minutos y pico de Álvaro. Yo decía, yo miraba el aviso y vi que no estoy en ninguna foto. Y es obvio. Pero soy parte de ese relato de todo lo hecho. Porque a todos nos tocó estar en algún lado. A mí me tocó estar 90 días en un subsuelo en abril del 2020 en adelante para sacar la look. Y era doble tapabocas y capuchón cada dos horas que había que cambiar. Y ahí estuvimos. Y terminó y en agosto hicimos el presupuesto del gobierno. Desde donde nos tocó lo peleamos y somos parte. Tenemos matices, tenemos diferencias. Sí, sí. Pensamos que hay que hacer cosas y que algunas las pensamos diferentes. Vamos a aportarle al programa. Nosotros ahora vamos a empezar con un proceso semanal que se llama Ideas Wilsonistas para mejorar el cambio. No vamos a aportar un programa. El programa hay que hacerlo después. Cuando tengamos candidato único y con muchas puertas abiertas para el programa de la coalición. Pero queremos incidir y queremos aportar. O sea, si nos toca ganar la interna, queremos liderar ese proceso. Me encantaría. Pero no, no, voy a decir, nosotros no salimos para ganarle a Álvaro Delgado. Salimos para ganarle al frente. Es decir, esa es nuestra tarea y ese proceso va hasta noviembre. Y ahí nos vas a encontrar desde nuestra impronta Wilsonista. Ayer decías en ADM, eras crítico con la gestión de este gobierno en cuanto a, digamos, autocrítico en el sentido de que entendés que este gobierno debió haber hecho más por sacar más gente de la pobreza. ¿Qué debe hacer un eventual nuevo gobierno del Partido Nacional? A ver, hemos sacado gente de la pobreza. La primera cosa que le reconozco a este gobierno, a diferencia de la anterior, es que para nosotros nos interesa que los pobres dejen de ser pobres. Las vías de salida que graficamos en el estribo. Hay un estribo. La gente hay que darle la oportunidad de que con su esfuerzo pueda salir. No hay que mantenerla donde está. No criticaba que este esfuerzo no hace, que el gobierno no lo ha hecho. Decía que es lo que nos queda por hacer. Porque no puede haber un país desarrollado. Todos hablan del desarrollo. Nosotros también. Pero no hay un país desarrollado con 500.000 personas que tienen el hábito de trabajo, la cultura de trabajo, bolean la pata todos los días a las 6 de la mañana para traerla, pero gana menos de 25.000 pesos. 500.000 personas. En un hogar en el que entran 60.000 pesos. Si son dos adultos trabajando y dos niños, los cuatro son pobres desde el punto de vista del ingreso. Y no reciben ni dos garrafas por mes a mitad de precio, ni subsidio del 90% de la UTE, ni asignaciones familiares triple, ni nada. Porque viven de su trabajo. Ahora, tienen un trabajo con un salario que todavía no alcanza. Esa misma gente hace feria para completar, pinta una casa, limpia otra. Nosotros tenemos que generar respuestas que son tan vinculadas al salario. Esa gente es recuperable porque tiene la voluntad de trabajo. Tenemos que hacer otras cosas que hacemos por lo que están todavía más complicados. Hay generaciones enteras que no escucharon sonar un despertador en su casa nunca. A esos hay que llevarlos a la reinserción porque no descubrieron que es con la capacitación, el estudio y el trabajo y el esfuerzo que se sale adelante. han visto que se puede vivir de planes, de ayudas, de comedores, sin trabajar todos los días. Hay un estudio de que esa gente que decís era como un 4%, que en realidad la mayoría era lo que recibiste primero. No, esos son los indigentes. No, de que era gente que no estudiaba ni trabajaba. No, no, no. Hay otra forma de medir... Sí, o sea, gente que era pobre porque no estudiaba ni trabajaba. Hay otra forma de medir la pobreza que es la multidimensional, que es más compleja, que podés ganar un poquito más pero vivís en un asentamiento, no tenés agua potable y también sos pobre. Entonces, tenemos mucha gente que todavía está en eso. Pero cuando te metés adentro de la pobreza aparecen datos bien interesantes. 2% de los adultos mayores son pobres porque la sociedad ha ido haciendo transferencias, pero 20% de los niños son pobres. Ahora, hoy se habla mucho de que hay que sacar a los niños de la pobreza porque la pobreza tiene carácter infantil y bueno, yo te diría que eso no es posible. ¿No es que eso no es posible? No, porque no hay niños pobres. Hay hogares pobres. No viven eso bien, no viven solos. No le podés dar plata al niño, ¿verdad? Hay hogares pobres, hay que sacar al hogar de la pobreza. Y sacarlo de la pobreza no es simplemente transferencia económica. Hemos visto como el dinero que a veces se da con tarjetas no termina donde querés. Yo recuerdo la polémica de un niño que murió de hambre, de mala alimentación, bebé. Y entonces se criticó inmediatamente al plan que tenían las asistentes sociales. Y salieron y dijeron, pero nosotros los visitamos, acá está todo. Lo que pasa es que nosotros podemos llevarle la leche, los pañales, no le podemos poner la mamadera en la boca. Eso es otro tema. Si después cambian la leche en el almacén de la esquina por otras cosas y no llega el niño. Pero más allá de eso, cuando uno sigue a esos niños pobres, los ve pobres jóvenes también. Entonces la pobreza que nadie habla de entre 13 y 19 años está en el 18, 19%. Y cuando mirás a los jóvenes pobres, lo cruzás con educación, ves que los que primero desertan del sistema educativo son los jóvenes más pobres. Y cuando lo cruzás con empleo, ves que los jóvenes que tienen menos empleo son los menos educados y por lo tanto son los más pobres. Y cuando vos a los 17, 18, 19 años no encontrás a un joven en el aula o en el taller, en el estudio o en el trabajo, lo encontrás en la calle. Y después ya sabés dónde lo encontrás. Entonces, si pusiéramos más esfuerzos en que estén más tiempo en el sistema educativo y el sistema educativo avance en la transformación para tener que hacer en los sectores más vulnerables lo que tiene que hacer que es sustituir a la familia. Porque tiene que empezar dándole de comer, enseñándole a decir buenos días, buenas tardes, mucho gusto, muchas gracias. Si hacemos eso, a lo mejor después tenemos menos gurises jóvenes o menos jóvenes en las cárceles, donde gastamos mil dólares por mes por privado de libertad, tomamos con 12 mil, tenemos 16 mil. Ahí la sociedad tiene que hacer una gran inversión. Ahora, para volver a lo que decíamos, esos sectores de la sociedad tienen el piecito, que decía la calle Pobo, hay una solidaridad importante. No tiene vivienda, vive en el margen de un arroyo, la construyó precariamente en un terreno que no le pertenece, que se llama asentamiento, le vamos a dar una casa, hay 480 millones de dólares para el plan avanzar, es para esos. Anda más o menos bien, va a poder comprarlo o puede alquilar. Alquiler está en el medio y no tiene vivienda, ni se la hacemos. Tiene que pagar al alquiler, no tiene para alquiler. Y si tiene que pagar al alquiler, no llega a fin de mes si gana asentamiento. Lo que pasa es que las casas que se prometieron no vinieron tampoco. Pero se prometieron ahí, ¿eh? Sí, pero no llegan las casas, no llegan, no, bueno, pero son de las cosas que yo creo que hay que cambiar. Hemos transferido más de 100 millones de dólares de renuncia fiscal para la vivienda promovida, pero tenés que ganar más de 100 mil pesos para poderla comprar, ¿sí? Por el tipo de cuota que tiene. Ahora, están las grúas, se construye, está bárbaro, ha servido para pagar los alquileres porque terminó siendo para mucha gente una inversión para obtener una renta alquilándolo. Y eso, como hay mucho disponible para alquilar, hoy alquilás más barato. Sin embargo, no sustituyó al banco hipotecario de mi generación, que con unos pesitos podías comprar al mismo precio de la cuota que un alquiler y ahí era tu piecito, ahí arrancabas. Es la clase media-baja con salario, educación y techo que le pones el estribo para la movilidad social, que es lo que caracterizó a este país. El hijo del zapatero puede ser médico. Pero en esa diagnóstica estamos todos de acuerdo. No, diagnóstico no, hay que ponerla ahí. ¿Cómo fue que no se pusieron en vivienda que se querían poner? No se pusieron, ¿cómo no se pusieron? Te acabo de decir. Pero la cantidad de viviendas que se iban a construir por el Ministerio de Vivienda, no se construyeron, dijeron, ¿no? La cantidad de escuelas de tiempo completo no se hicieron. Sí, claro, ¿de quién? Pará, 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 ¿de quién? No me compares el discurso de Talvi con el compromiso de nuestro compromiso. Lo otro es lo de Irene Moreira, la cifra que tiró Irene Moreira. Claro, yo voy al compromiso por el país. Ahí no habla de 50.000 viviendas, ni habla de 300 escuelas de tiempo completo. 135. Son las que se necesitarían. Tampoco interesante. Pero son las que se necesitarían, ese es el diagnóstico. Hay más de tiempo extendido, hay más de tiempo completo, hay que ir a los centros de espíndola que son liceo, tiempo completo, porque después salió de la escuela, lo tenés que levantar. La reforma educativa requiere una segunda fase, pero va en el buen camino. Mirá, Mujica empezó en el 2010 con aquello de educación, educación, educación. Y cuando se fue le preguntaron a un colega a ustedes y dijo, no pude. ¿Por qué no pude? Porque no me dejaron. Los sindicatos, hay que reventarlos a todos. Dijo eso, ¿no? Nosotros no le pedimos permiso a los sindicatos. Que es, los sindicatos de la educación de Montevideo particularmente son los más reaccionarios que conozco. Nada cambia, es increíble. ¿Sabés lo que están defendiendo? La reforma de Rama. Y yo me acuerdo, yo fui contemporáneo a la reforma de Rama. Lo que era la resistencia a la reforma de Rama. Me acuerdo de la ocupación de Lipa. Los SERP. ¡Pah! Y ahora me fienden la derrama. Bueno, están en contra de esta. Pero hay que hacerla, porque no estamos conformes con los resultados. Algunas cosas ya empiezan a pasar. Pasarán en el medio cosas, ¿no? Como los libros de historia que se sacaron por algunos pseudo libros. No es la sustancia. La sustancia es que tienen que aprender más. A ver, la universidad llega a ser... Como un cambio curricular. La universidad llega a ser un precursor antes de empezar para los que llegan a primer año de comprensión lectora de dos o tres meses, porque si no aprenden a entender lo que leen, fracasan en el primer año. La universidad los recibe así. Algo está mal. Tengo a Tomás esperando hace un ratito. Tomás. Senador, usted justamente recién acaba de decir que usted se diferencia de nosotros porque es wilsonista. Usted quiere llevar adelante las ideas wilsonistas. Mucha gente nos está viendo y jóvenes que van a votar por primera vez. ¿Cuáles son los tres ejes wilsonistas que usted quisiera decirle a la gente? Mire, yo soy wilsonista por esto, porque hay mucha gente que no conoce. Este que acabo de hablar es uno. En Uruguay no hay grieta política, no hay, pero ahí empieza a generarse una grieta. En Uruguay no es un accidente geográfico, ni idiomático, ni histórico. Uruguay es una comunidad espiritual y Uruguay es su gente. Y empezamos a perder eso. Yo estuve no hace mucho en una reunión con muchachos de un barrio privado, de ese que está en el borde de Canelones y Montevideo. No conocían la Plaza de Ramírez, nunca habían ido al Palacio Legislativo, nunca jamás al centro. Y cuando vacacionan agarran una avenida directa de doble vía y terminan en Punta del Este. Pero voy habitualmente a otros barrios de Montevideo, más humildes, tampoco conocen el Palacio Legislativo, ni el centro, ni la playa Ramírez, ni mucho menos a estos. Hay como dos mundos que van generando generaciones que no se cruzan, como mi generación y la tuya, en el Estadio Centenario, en el Mercado del Puerto, a mirar vidrieras en 18, en las galerías. Hay submundos desconectados. Y empiezan a generarse un país con oportunidades que unos aprovechan y los otros no llegan a alcanzarlas, y no hay movilidad social. Eso es Wilsonismo, poner eso en el centro. Otra cosa que es Wilsonismo es poner a la educación como el factor igualitario. A nosotros nos preocupa mucho abrazar a la Universidad de la República. Mi partido tiene un conflicto con la Universidad. La ve como una fuerza política contraria, y entonces la rechaza, la pone ahí. La Universidad forma el 80% de los profesionales del país, de los intelectuales, de los académicos, de los científicos, de la clase dirigente del país. La financiamos todos. La Universidad es parte de la solución, no del problema. Por lo tanto, a esta Universidad, que no es la anterior a esta, hay que abrazarla. Es un factor de igualdad. Hay que llevarla al interior del país más. Hay que ponerle plata para eso. Tú fuiste los que en el Parlamento abogaste para que le siga más recursos. Pero el intendente de Colonia no nos está dando el territorio precisamente. Pero se la perdió porque se lo está dando Soriano. Entonces, mirá, nosotros empezamos a darle recursos a la Universidad que nos los pide para desarrollar ejes. Tacuarembur Rivera, Maldonado Rocha, 33 Cerro Largo, todo el litoral. Y el último al que le dimos dinero, Colonia Soriano. Y el otro día estuve en Mercedes y no sabés la alegría que tenía la gente con el lugar que le dio la intendencia, que era un viejo colegio. Y la gente te decía, mi hijo va a poder ir a la universidad y no se va a tener que ir de casa. Vas al eje litoral y tenés el avance de las privadas y tenés a la Universidad de la República en la que hoy se pueden estudiar 12 carreras del primer al último año. ¿Sabés lo que pasó con eso? Pasó que ya hay un 25% más de estudiantes de secundaria que terminan secundaria por el solo hecho de que hay algo para hacer después. Porque si vos vivís en un lugar en el que si terminás el liceo, lo único que podés hacer es magisterio o irte para Montevideo y magisterio o no querés ir para Montevideo, ¿sabés que no vas? ¿Para qué vas a terminar el liceo? Yo soy docente en la Universidad de la República. Allá. Ahora fíjate vos, se acaba de firmar un acuerdo por el cual van 38 millones de dólares para construir el campus universitario en Maldonado. Eso es plata del Estado, de la Intendencia, de la universidad que dejó de hacer la nueva Facultad de Química y puso los recursos allá y de un convenio del Estado, por primera vez que yo conozca, donde la universidad se endeuda con la CAF y el Estado le sale de garantía. Eso va a generar una gran infraestructura. Hoy yo vengo de esos lugares. El problema que te plantean los jóvenes es que somos de Guichón y el ómnibus para volver al pueblo todos los días sale antes que termine la clase. O el comedor, tenemos que ir al comedor municipal porque la universidad no lo tiene. Es decir, hay una comunidad expandida, Shum, Belén, Constitución, todos esos pueblos que van a estudiar medicina, que van a estudiar carreras. Eso le da a ese lugar la posibilidad de tener gente capacitada mañana para el desarrollo. Si seguimos haciendo lo que hacemos, que creemos que es muy bueno, que es traernos con becas a los gurises que quieren estudiar, nos traemos a los mejores, a los 18 años, echan raíces, amigos, forman pareja, consiguen su primer trabajo, cuando sacan el título se quedan acá. Le hacemos bien al muchacho, pero no al interior. Hay que empujarla. Esa es la etapa de descentralización, que es un tema muy bulsonista, que a nosotros nos empuja. Y plata para la investigación. Déjame me echar una, Antonio. Sí, pero es parte de eso. Es la universidad la gran investigadora. Ahí, ahí está la comunidad que forma a los investigadores. Bien. Antonio. Y alineado con eso, estoy en conocimiento de que en el último presupuesto fuiste quien peleaste varios millones de dólares para la universidad y el apoyo al hospital de clínicas, que se lo reconoce el propio Álvaro Villar. Creo que ahí hay una línea visionista y alineada en ese aspecto, que mucha gente no sabe, no tiene por qué estar informado. Pero fue la calle PUC en su mensaje al Parlamento en el 2021, dijo, en el 30 vamos a tener un nuevo hospital de clínicas. Pero después a eso hay que ponerlo. Y la universidad vino y dijo, si lo quieren tener en el 30, empecemos ahora. Y yo obtuve los recursos sacando de un lado y del otro. Por eso creo que es un buen reconocimiento y además felicitaciones. ¿Por qué? Porque ser candidato no es para cualquier político. Y tú tenés muchos años de político. Yo recuerdo que a Gandini lo conocí en un avión Chile-Montevideo, donde sacó del bolsillo y me dice, mirá, tenía el carné número uno de tarjeta joven. Capaz que vos no te acordás de ese momento. Era trucho porque yo ya había cumplido los tres. Porque creo que fuiste el primer... Sí, claro, el primer director de línea. Uno se sentía joven con la tarjeta joven. Por eso digo, pero bueno, sería trucho. Recuerdo ese hecho, capaz que vos no te acordás, pero quería recordártelo. Como político, va a haber plebiscitos. Varios. Tiene, por eso, ¿tiene alguna vinculación el hecho de apoyar o no determinados plebiscitos para que te voten o no te voten en una campaña, por un lado? Y por otro lado, ¿qué opinás del plebiscito de la reforma de la seguridad social, del apoyo a allanamientos nocturnos y con referencia a este Manini Ríos de la deuda justa? Bueno, empiezo por... Sí, poquito, poquito, poquito. Cortito. Cortito. Empiezo por allanamientos nocturnos. Junté firmas con la arañaga por vivir sin miedo. Claro. Y era una de las cuatro medidas. Nos faltó un puñado de votos. De verdad. Pero estaba muy convencido que esa era una herramienta. Por lo tanto, ahora que vamos por el camino de la firma de los legisladores, soy uno de los que firmé. Claro. Toda la coalición lo hizo. Vamos a trabajar. Trabajar en un plebiscito, ¿sabés qué es? En sobrar. El que te dice de boca, yo estoy a favor, pero cuando reparte su lista no le ensobró, no está trabajando para eso. Nosotros vamos a ensobrar. Vamos a ensobrar el sí de la reforma. El de Manini. A ver, yo creo que Manini identificó un problema. Yo que junté firmas, creo que él identificó un problema. No tuvo en el Parlamento una solución a ese problema y fue por ese camino. Lo respeto. Fue solo. No lo acompañamos ni en la ley ni en la solución porque la solución no es buena. El problema es real. La solución va a generar más problemas que soluciones. Tiene efectos secundarios no queridos que va a ser la restricción del crédito después. Por eso no lo acompañamos. También es verdad que el Poder Ejecutivo dijo que iba a mandar un proyecto al Parlamento. Y Manini dio un tiempo hasta que no venga. Y no vino. Nunca vino una solución. Y el problema existe. Con respecto al otro, yo te digo primero que quiero cortar grueso. Ese otro plebiscito hoy es un tema de la interna de la izquierda. Todavía no es un tema del país. La izquierda está partida a la mitad. El resto no. Es decir, todos los partidos de la coalición tienen una opinión claramente contraria. La academia tiene posición contraria. El Cuesta Duarte está callado la boca. No hay un economista serio que pueda defender esa reforma. Ni el Cuesta Duarte. Y la mitad de los sindicatos están en contra. Es la reforma marxista. Marxista, lo digo clarito. Marxista del PINZNT y marxista del Frente Amplio. Socialistas y comunistas y algunos más radicales que ellos. Conseguime un bancario que haya firmado. Conseguime un militante de AEU que vaya a votar. Conseguime un escribano que vaya a votar. Muchísima gente no lo hace porque sabe que caen sus cajas, que se queda sin nada. Y es la reforma marxista porque el Frente Gobernó 15 años no tocó la SAFAP. Ahora se habla de la SAFAP. No habla de la SAFAP, la reforma. Les invito a que lo lean. No habla. Lo que dice es, queda prohibido el ahorro individual con destino jubilatorio. ¿Por qué dice eso? De hecho, escuché a Andrade que habla de la posibilidad de un ahorro colectivo y demás. Para cortar, el ahorro individual, el ahorro presupone la acumulación. Y la acumulación es un concepto capitalista. Van contra el ahorro, contra la acumulación, para llevar ese dinero acumulado, 22 mil millones de dólares, al régimen de reparto. La visión socialista de emparejar para abajo. Le saco a los que ahorraron y la reparto. Solamente una cosa que me escribió un televidente desde Paysandú. Él dice que el senador habló de un préstamo del CAFAP para la universidad para un campus en Maldonado. Es en Paysandú el campo. Maldonado, es que yo no me equivoqué. No, vine hablando de Paysandú. Me llama la gente de Paysandú para decirme. Que me disculpen. Que firmaron. Estuve allí la noche que la Junta. Fui especialmente la noche que la Junta Departamental votó en cuatro votos en contra del frente y cuatro votos del frente a favor. Tengo la última que ya tenemos... Bueno, fue una gran noche. Ya tenemos otro invitado aquí en el piso. Jorge, ayer, creo que ayer o antes ayer, Yamandú Orsi dijo que en caso de acceder a la presidencia, la seguridad pública de su gobierno estaría liderada por Gustavo Leal y Mario Lallera, exdirector nacional de la policía y el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana. ¿Qué opinión te merecen estos nombres? ¿Cuál es tu concepto de, digamos, tu evaluación de lo que ha sido la gestión de la seguridad pública durante este gobierno? Porque en algunas cuestiones sos crítico de este gobierno. Lo primero, increíble, lo de Orsi, ¿no? Que se despierte porque le van a ganar la interna, ¿no? Si su equipo es el que puso Daniel Martínez, que además es el que fracasó con Bonomi, estos eran parte del renunciado a Bonomi, nosotros le ganamos la elección básicamente por el tema de la seguridad y porque el bolsillo de los últimos cuatro años anduvo muy mal, ese fue el reclamo de la gente. Viene a poner a los mismos, a la Yera, a la Yera que todavía no pudo explicar cómo se le escapó Moravito, no pudo explicar los 13 tránsitos de la republicana del narcotraficante más grande que tuvimos acá, el líder de los Queenie, González Valencia, que lo tenían con aire acondicionado y cama especial en un contenedor en la republicana y lo llevaron 13 veces a cárcel central para tener sexo con la esposa porque dice que en el contenedor se escuchaba de afuera y en realidad iba a visitar a Moravito, que era el otro capo italiano de la mafia, 14, 13, 14 veces lo llevaron en un dispositivo blindado. La justicia todavía no pudo procesar ese caso, tiene cuatro años, Moravito se le escapó. El ayer era el responsable de eso, era un gabinete que tomaba esas decisiones, no el pobre que llegaron a procesar y ahora lo soltaron, al pobre capitán que estaba al frente de la republicana que armaba la guardia por orden del gabinete, con la yera, en serio, con leal, que va a tener que explicar unas cuantas cosas y aparece de vuelta, pero son los artífices del fracaso, nos pintan a nosotros los pasacalles que dicen el gobierno fracasó, pero nosotros estamos acá porque fracasaron ellos y uno de los fracasos fue ese. Igual es triste que se le iba a la gente a ver competencia a ver quién fracasó más, ¿no? No, pero increíble que ponga el equipo que fracasó y que Daniel Martínez había puesto, el leal era la cabeza del grupo Daniel Martínez y se cayó a pedazos. Sí, es cierto. ¿Y este gobierno ha tenido una buena gestión de la seguridad? Ah, yo creo que hicimos bastante, pero nos queda por hacer en cosas nuevas. El Uruguay en esos años, en esos últimos años del frente, se transformó en un lugar atractivo para el gran narcotráfico. Somos un colador, acá no hay escáner para controlar las cargas, no hay radares para controlar el espacio aéreo, no hay lanchas rápidas o OPV para controlar el mar marítimo y la contaminación de barcos de carga que pasan por el canal. Somos atractivos para el gran narcotráfico, que son multinacionales del delito, que eligieron cabeceras de puentes, Rosario, una de ellas, Paraguay, otra, y necesitan puertos para ir a los mercados de alto valor adquisitivo. Y Montevideo puede ser uno. Y eso uno, en tanto, puede entrar droga y puede salir. Eso pasó en el gobierno pasado. Ahora llegan los tres escáneres, ahora estamos en la compra, también nos costó mucho de las lanchas rápidas, qué sé yo, no tenemos radares. Hemos ido al lugar de acopio, al lugar de paso, y el narcomenudeo, que es... Y hasta el lugar de lavado, ¿no? Bueno, no, no. Cuando hablo del narcotráfico, el narcotráfico es una cadena que entra y sale, hace entrar droga y se lleva dinero y lo blanquea acá o en otro lado. Y es una multinacional. Pero después está lo que la rodea, que toma lo que se cae, lo que es el desperdicio, el desecho, como la pasta base, que se cocina al norte de Argentina, Bolivia, al norte, en las zonas de Brasil, y que no toma ruta. Usted no va a ver gente que se drogue con pasta base en Estados Unidos, ni en México, viene para acá. Y es lugar que se vende. Hay 47 organizaciones criminales en Uruguay. Esto no había. Se instalaron. Bueno, la respuesta al crimen organizado tiene que ser otra a la que estamos dando. Yo ahí soy, no solo crítico, proactivo. Propongo sacar los militares a la calle para ayudar a la policía como lo estamos haciendo en la frontera sin ningún problema. Desde el 2018, a mí, lo digo con todo respeto, me llamó la atención que me criticara Manini por esto, porque Manini era comandante y jefe del ejército cuando en el 2018 se votó esta ley que dice que las Fuerzas Armadas pueden hacer patrullaje, vigilancia, detener personas, revisar personas, cargas, vehículos, usar la fuerza y la coacción. Lo hacen en una franja de 20 kilómetros de frontera del 2018 hasta ahora y ustedes, periodistas, no conocen un solo caso ni de abuso, ni de que mataron a uno, ni de que se le escapó un tiro. Lo hacen con sus mandos, con su uniforme, con su armamento y su adiestramiento. Y en Rivera ponen una tanqueta en la mitad de la ruta y no pasó nunca nada malo. Detienen gente, incautan sustancias de toda naturaleza, ni se enteran. Lo hacen las Fuerzas Armadas como lo hacen en la custodia perimetral de cárceles que empezó en un gobierno colorado, pasaron tres del Frente Amplio, estamos nosotros, nunca se sacó. Custodia, antes se escapaban por abajo del alambrado, después que pusimos esa custodia perimetral de cárcel se escapó uno, uno, y el guardia que estaba en la torreta dijo, alto, 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 la tercera tiró y lo mató. De ahí para adelante no se escapa ni uno por abajo del alambrado, se escapa por la puerta, pero por abajo del alambrado ni uno. Entonces, el país funciona y yo digo, saquemos porque la gente nos pide patrullaje, el Estado tiene que estar al lado de la gente que son los más humildes, y la gente nos pide que la autoridad la tome el Estado y no la tomen las bandas que los rodean. Es una decisión de doble filo la de pedir, la de sumar militares a la seguridad pública. No lo sumo, ayudan a la policía como están haciendo en la frontera como hacen en las cárceles, no les doy la tarea de la represión, ni siquiera de la inteligencia, ese tiene un riesgo, es meterlos adentro. No, no, la semana que viene voy a presentar el proyecto para que vean de qué hablamos, pero la esencia es el Ministerio del Interior le debe, el Ministro del Interior le debe pedir al Ministro de Defensa la cobertura de una determinada área y el Ministerio de Defensa debe decir sí o no, dispongo o no dispongo, y si lo dispone con sus mandos hace patrullaje, pone los jeeps, pega una vueltita, se hace presente. ¿Por qué la gente no nos pide patrullaje policial y nos pide la republicana? eso es lo que nos pide la gente, que venga la republicana. ¿Por qué? Porque es la fuerza militarizada que tiene la policía, no sólo en su acción, en su presencia, están bien puchereados, son buenos físicos, uniforme parecido al militar, casco y no gorrito, chaleco por el lado de afuera, bajan de unos blindados que parecen que vienen de Afganistán, se despliegan y se acaba la pavada. Todo el mundo dice, acá no nos metemos. Si van con el patrullero y bajan los muchachos de uniforme azul, le tiran piedra. Sí, sí, sí. Acá no, no tira más nadie nada, se acabaron los tiros. Entonces la gente dice, que venga la republicana. Y yo digo, ¿y por qué no el ejército? ¿Por qué no? Bien. Senador y precandidato del Partido Nacional, Jorge Gandini, gracias por esta charla, buscadores. Muchísimo. El año electoral es largo, así que lo vamos a tener más adelante. Bueno, invítenme porque acá me divierto. Cómo no.